El del Latitude 7400 es un ultra portátil de negocios de 14 pulgadas que destaca por su rendimiento y valoración de la batería, ofreciendo una amplia gama de opciones de configuración. Tras haberlo estado probando durante algo más de una semana os puedo asegurar que merece mucho la pena, aunque obviamente no es perfecto. Como detalles incluye tecnología de gestión V Pro de Intel y puertos USB Thunderbolt 3 HDMI y USB 3.1 de tipo A. En cuanto a las opciones de configuración del Latitude 7400 puede variar desde una potencia mínima hasta una excesiva, según las opciones que barajemos. En el modelo de base cuenta con un procesador Core i5-8265, escasos 8 GB de RAM y un SSD de 128, junto con una pantalla HD resolución 1366 x 768. Las principales características incluyen un procesador i7 también de octava generación con hasta 4,8 GHz y hasta 32 GB de RAM. Un SSD NVMe de 1 TB y una pantalla Full HD anti-reflejo con la función Safe Screen de Dell. Esta función similar a la Surview de HP limita el ángulo de visión para mantener la privacidad de la información. Y también hay otras opciones de pantalla, pero ninguna con resolución 4K. También hay diversas opciones de conectividad inalámbrica y si a menudo te encuentras lejos de una red Wi-Fi, está disponible una tarjeta de banda ancha móvil LTE. O sea que realmente, a pesar de que ciertas configuraciones de base por parte del fabricante sean algo bajas, siempre vamos a poder ampliar o mejorar las características del equipo a nuestro gusto. El portátil tiene un diseño bastante tradicional. Comparado con los rivales del HP como puede ser Lenovo o Acer, da que pensar si igual Dell debería un poco renovar su estilo. Ya hemos visto en otras ocasiones que la compañía es capaz de diseñar equipos espectaculares con la línea del XPS y Latitude 7400 2 en 1 en su versión convertible. Sin embargo, parece que el Dell Latitude 7400 no ha recibido la misma atención. Es prácticamente idéntico a la versión anterior. Su diseño es que comienza con una tapa de aluminio cepillado y el logo cromado de Dell puede pasar desapercibido. Desde fuera, el Latitude 7400 se parece mucho al Dell XPS 15, pero al abrirlo, la experiencia de encontrarnos con una superficie de fibra de carbono suave se desvanece, siendo reemplazada por un aluminio gris, más de lo mismo. A su favor, el Latitude 7400 tiene unos marcas de pantalla bastante finos y la tapa opcional tejida en fibra de carbono le da un toque muy distintivo. También se siente robusto al tacto y la bisagra es firme cuando el giro de la pantalla nos da los 180 grados, que esto me parece una cosa bastante espectacular. Y tanto el teclado como la tapa apenas flexionan al presionarlos. Su diseño general es algo sobrio, todo hay que decirlo, pero es adecuado para un uso empresarial, pero su tamaño y su peso son de un aspecto a considerar. Con dimensiones de 32 por 21 por 1,78 centímetros y un peso de 1,63 kilos, el 7400 es más grueso y algo más pesado que sus competidores. La pantalla es lo suficientemente luminosa y colorida, ideal para usuarios empresariales y momentos de ocio. En términos de color, el panel cubre el 111% de la gama de colores S-RGB, lo que lo coloca entre sus principales competidores. Además, con un brillo máximo de 342 nits, supera a otros modelos, aunque está ligeramente por debajo del promedio de la categoría. En cuanto a nuestra experiencia de uso, aunque no soy un gran admirador de los teclados tipo chiclet que proclamina en los portátiles, el de latitudes es cómodo para escribir gracias a su feedback bastante táctil. El touchpad es preciso y la pantalla ofrece una excelente visualización, con opción de activar el modo de privacidad Safe Screen. La cámara es decente y cuenta con una cubierta de privacidad que podéis ver aquí. Lo podemos abrir o cerrar. Y el control de altavoces, pues la verdad que tiene un sonido estable para el tamaño. Y luego, en estas pruebas de productividad y almacenamiento, el del 7400 está dejando claro que es una opción sólida para usuarios de Microsoft Office o de Google Docs, como puedo ser yo. Las unidades de SSD de todos los portátiles han mostrado buenas velocidades de ejecución. Es la prueba de almacenamiento, esencial para arranques rápidos y tiempos de carga bastante reducidos. Este portátil ha demostrado ser más que una simple herramienta de oficina, al enfrentarse a tareas que exigen un alto rendimiento, como puede ser la edición de vídeos e imágenes, y que logró mantenerse a una altura por encima de sus expectativas. Al utilizar la herramienta de evaluación de rendimiento como Handbrake, que se encarga de transcodificar vídeos y Adobe Photoshop, el estándar de oro en la edición de imágenes se pudo observar el poder oculto de estos dispositivos. Y aunque está claro que no, y reitero, no están optimizados para jugar juegos de última generación con gráficos detallados, sorprendieron con su competencia en el ámbito multimedia. Estos TED revelaron que, bajo su apariencia discreta, albergan procesadores y tarjetas gráficas capaces de desempeñarse con eficiencia en tareas que requieren gran capacidad de procesamiento. Esto significa que, además de ser ideales para trabajos básicos de oficina, como ya sea redacción de documentos o navegación en web, estos portátiles pueden ser herramientas valiosas para profesionales en campos creativos, ya sea para diseñadores gráficos, editores de vídeo o fotógrafos. Estos dispositivos ofrecen una combinación equilibrada y de potencia y funcionalidad, asegurando que los usuarios no se vean limitados en su capacidad de crear y editar contenidos. El desempeño de la batería en cualquier dispositivo móvil, más aún en portátiles, es una característica primordial. En este sentido, la latitud de 7400 marca una pauta con una capacidad muy sorprendente que sobrepasa las 15 horas de duración. Esta extensa autonomía energética no es simplemente un número, sino que una promesa de movilidad y, sobre todo, de versatilidad. Imagina la posibilidad de viajar en el avión durante 15 horas, desde, yo que sé, de Nueva York hasta Japón, por ejemplo, sin tener que estar pendiente de un enchufe. Mientras que el 7400 se lleva la corona en autonomía, es digno de resaltar que otros modelos más o menos de su mismo segmento no se quedan en el saludo atrás, poniendo en manifiesto la creciente tendencia hacia la optimización del consumo energético en la industria de los portátiles enfocados al trabajo. Y, por último, como principales ventajas, encontramos tres cosas. Uno, la ligereza, es un aliado, por así decir, perfecto para aquellos que estén en contacto de movimiento, ya sea por viajes de negocios o por desplazamientos diarios. Segundo, autonomía muy prolongada, que garantiza la productividad no se vea, por así decir, interrumpida, permitiendo jornadas de trabajo completas sin necesidad de cargar. Y, en tercer caso, tenemos un buen rendimiento. Su capacidad de procesamiento asegura una experiencia fluida en aplicaciones de negocio, desde las más básicas hasta las más demandantes. En cualquier caso, puedes encontrar este portátil en la página web de Infocomputer desde 340€ hasta los 460€, más o menos. Os dejaré el enlace por aquí debajo, así que nada más amigos, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis por aquí debajo cualquier enlace, cualquier pregunta, cualquier cosa, estamos encantados de atenderos. Así que, ¡hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!